Hay una información ya publicada en el portal de casa www.periodicodigital.mx que le comparto de inmediato. Dice, inmersos en las campañas electorales, cuatro de los 14 estados de la República Mexicana, que el próximo 7 de julio tendrán una jornada electoral para elegir a presidentes municipales y diputados locales, se han unido a un fenómeno social que ha tomado fuerza a través de las redes sociales, especialmente en Facebook, y que se trata de promocionar a un animal como candidato. Gatos, perros y hasta burros son los personajes que ya tienen una cuenta en Facebook para promocionar su candidatura prometiendo un verdadero cambio. El candidato Morris fue el primer impulsor de este fenómeno político-social. Se promociona para ser alcalde de Jalapa, Veracruz. Actualmente su cuenta en Facebook tiene 92 mil, 122 me gusta, y más de 138 mil personas están hablando de su candidatura en el vecino estado. En su ficha pública se lee lo siguiente. Ante la cantidad de ratas que acechan estos puestos, solo un gato podrá poner orden. El candidato no promete nada más que los demás candidatos, descansar y retosar. En Puebla surgió la candidata, candidata Maya, a quien también postulan para la alcaldía de Puebla. Se unió a Facebook el pasado 5 de junio, y actualmente cuenta con mil 554 me gusta, y más de dos mil 50 personas están hablando de ella. La candidata Maya tiene en su imagen la portada lema, No prometo transformar la ciudad, pero al menos no la voy a seguir destruyendo. Esta página de Facebook se ha convertido en un espacio para que personas involucradas o interesadas en los temas político-electorales del estado, publiquen su opinión ya sea positiva o negativa. Otro de los animales candidatos que está causando sensación en la República Mexicana, son el candidato Titán, un perro, que ha sido postulado para la presidencia municipal de Oaxaca, y el burro Chón, en Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, personaje que resurge de los años 70. Si usted quiere consultar a detalle la información de los animales candidatos o candidatos animales, como usted lo quiera leer, está en el portal de casa, www.periodicodigital.mx. Bueno, vamos a las cosas más serias. En la línea telefónica, saludo con gusto al candidato de la coalición 5 de mayo, Beto Barranco. Beto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fernando, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. ¿Dónde te tienen y qué haces? Buenas tardes, Santiago, Vitorio. Gracias, Beto. ¿Qué haces? Estoy ahorita, exactamente, en la Junta de Ciudad de San Felipe y Guayopilpan, trabajando, rehabilitando un parque aquí en la calle Morelos. Estamos trabajando muy a gusto, del lado de la ciudadanía siempre, Fernando. Oye, ¿qué opinión te merecen las candidaturas animales que ha surgido? Por ejemplo, la candidata maya aquí en Puebla. No, definitivamente creo que es una muestra de que los ciudadanos están hartos de los políticos de siempre, Fernando. Creo que tenemos que dignificar la política. Eso es una muestra de la ciudadanía, de que en verdad no confían los partidos políticos, de que creo que los políticos que hoy estamos acercándonos con la gente, con la ciudadanía, en esa desilusión que ha habido de los malos gobiernos, como el actual, creo que tenemos nosotros, los políticos, dignificar la política, para que no sigan pasando esas cosas. Y pues ya estaba escuchándote y la verdad es que tienen bastantes seguidores los candidatos ficticios. Bueno, pues entonces habrá que realizar mucha tarea para recuperar el prestigio de la vida pública, de la actividad política, Beto. Definitivamente, Fernando. Por eso hoy estoy aquí en San Felipe, no haciendo propuestas. Esas ya las hemos estado caminando, trabajándolas. Hoy estuve en el Consejo Coordinador Empresarial con mis compañeros candidatos a diputados locales, con una plática muy abierta, muy amena con los empresarios poblanos, para hacer una agenda en conjunto, una agenda legislativa que beneficie a los empresarios poblanos. Porque si les va bien a los empresarios, nos va bien a los poblanos, Fernando. Y trabajando, trabajando, dándole muestras a la ciudadanía de un compromiso real, y de que voy a estar legislando por ellos a partir del 7 de julio que gane la elección, y sea el candidato ganador del distrito 11, Fernando. Bueno, Beto, pues que haya mucha suerte, y nos mantenemos en contacto. Sí, Seba, gracias, Fernando, por tu espacio. Te mando un fuerte abrazo a ti y a tu auditorio. Un saludo a Beto Barranco, el candidato de la coalición 5 de mayo. Bueno, pues, se acuerda que el año pasado hubo un gran revuelo, porque un grupo de maestros considerados como disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación se resistieron a acudir a la presentación de la prueba Enlace, motivo por el cual fueron dados de baja, estigmatizados. Bueno, pues todo hace prever que van a regresar. Cristóbal Lobato, buenas tardes. Los 41 maestros disidentes que fueron cesados hace un año por no aplicar la evaluación nacional del logro académico en centros escolares podrían regresar a dar clases en el próximo ciclo escolar, aseguro Emilio Salgado Néstor, secretario general de la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. En ese sentido, comentó que actualmente se encuentran en reuniones con el gobernador Rafael Moreno Valle para que los docentes puedan reinstalarse lo antes posible. Y como se dice que no se va a resolver, van los rasgos muy bien, nos estamos platicando con el gobernador interno, nos va a apoyar al magistrado en su término, nos va a hacer ver en este caso. Es claro que están analizando los términos en los que se va a reinstalar, por lo que en unos días se podría dar la noticia. Aseguró que no se condicionará su regreso a las obras, pues mencionó que todas las personas están en su libre derecho a manifestarse y el trabajo del sindicato es luchar por la estabilidad laboral de los agremiados. Encerno informativo tribuna, Cristóbal Ovaldo. Buenas tardes, cuéntanos por favor cómo se ve la rueda de observación ahí en la zona del Centro Comercial Angelópolis. Fíjate que ya hay avances importantes en este parque lineal que se construye en la zona de Angelópolis. Fíjate que la rueda de observación ya prácticamente va colocada a la mitad de lo que será este círculo que estará jugando. Te comento que hace algunos días el secretario de Transporte, Bernardo Huatacuto, le daba a conocer que el avance de las obras registran ya un 70% y estarán concluidos a finales de este mes para ser inaugurados a principios del mes de julio. Si te parece, vamos a escuchar aquí a una de las personas que se están recaminando precisamente por esta zona de Angelópolis. Vamos a preguntarle cómo se ve estas obras que se realizan. Buenas tardes, ¿cómo ve estas obras que se realizan a cabo aquí en la zona de Angelópolis? Buenas tardes. Pues bien, la verdad es que dicen que va a quedar muy bonito. Sé que habían dicho de otros lugares, pero esta zona ha crecido mucho. A nosotros nos conviene que vivimos por aquí cerca. Sí, está padre. El problema es luego de repente cuando se ponen en las noches a cerrar las calles y eso, pero van rápido. A diferencia de lo que han hecho en otros lugares, aquí parece que va rápido. Entonces, ojalá que no estorben mucho y si va a quedar bonito, pues sí nos conviene. Estoy escuchando a esta persona que se encuentra precisamente aquí en esta zona. Comentaste que esta rueda de observación o esta rueda gigante tendrá 80 metros de alto. El peso de la estructura metálica será de 750 toneladas. Contará con 54 guéndolas con capacidad para 8 pasajeros y pues los trabajos están a más que esforzados aquí en la zona de Angelópolis, Fernando. Gracias, Alejandra, por este reporte. Muy buenas tardes.